Bienvenidos a una nueva sesión de Aprendizaje de Ciencias Naturales de Noveno Grado. Mi nombre es Josué Rosario Gutiérrez Acosta, docente del Instituto Salomón Sorto Celaya del municipio de Piraera, departamento de Lempira. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad. En esta ocasión hablaremos del tema del circuito eléctrico. Vamos a conocer las expectativas. Expectativa de logro. Identificar los elementos de un circuito. Vamos a identificar cada elemento de un circuito. 2. Reconocer las características de un circuito en serie y en paralelo. Vamos a conocer características y identificar a simple vista con una imagen cuándo un circuito está en serie y cuándo está en paralelo. 2. Comprender los principios técnicos y prácticos en los que se basa el ahorro de energía eléctrica y los ponen en práctica en su vida diaria. Vamos a comprender qué principios técnicos y cómo podemos ahorrar energía en nuestra vida diaria. Vamos a la exploración. ¿Qué observamos en la imagen? Bueno, vamos a observar la imagen B. Nos vamos a centrar en la imagen B. Observamos una fuente de energía, observamos una lámpara, observamos un interruptor, cables, una batería. También un signo más y un signo menos. Bueno, aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran a distinto potencial eléctrico. ¿Verdad? A distinto potencial eléctrico. ¿Cuáles son los elementos de un circuito? Bueno, observamos la imagen y podemos ver que tenemos una batería, un cable, un interruptor y una lámpara. Por ahí vamos a ir conociendo los elementos de un circuito. Y la imagen C nos dice, en la imagen C identificamos cuáles de los dos circuitos están en serie y en paralelo. Observamos la imagen C y vemos que tenemos una fuente de voltaje o batería que tiene una carga positiva negativa. Bueno, un flujo de electrones, electrones negativos y electrones positivos. Bueno, siguen una misma cable o una misma línea de conducción, llegan al interruptor, continúan el interruptor, continúan, llegamos a una lámpara. Tenemos una lámpara y de la misma lámpara continúa el mismo cable a la segunda lámpara. Eso se llaman circuitos en serie porque siguen una misma línea. ¿Verdad? La corriente eléctrica sigue una misma línea. Observamos la otra imagen y vemos que tenemos también una batería, una fuente, donde sigue este cable, sigue la línea, sigue, 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 llegamos a un resistor. Este resistor toma una desviación, agarra hacia arriba, ¿verdad? Y hacia abajo. Aquí los electrones, ¿verdad? Se dividen y tenemos un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos un interruptor acá, solo vamos a apagar esta lámpara y esta nos queda encendida, ¿verdad? Está en paralelo. Muy bien. Vamos a tener claros algunos conceptos y les voy a pedir que los copien, ¿verdad? Para poderlo memorizar y tener en mente. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es el camino o la ruta por donde puede circular una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, si observamos esta imagen y vemos la batería o la fuente de voltaje y aquí va camino, miren, es el camino o la ruta por donde puede circular la corriente eléctrica hasta llegar a una lámpara, ¿verdad? Bueno, el circuito en serie, ¿qué es el circuito en serie? Ya lo explicábamos en las preguntas exploratorias, que es aquel que tiene un único camino de recorrido para la corriente, ¿verdad? Aquí viene el único camino, ¿verdad? Para la corriente. Luego tenemos el circuito en paralelo, el concepto, que es aquel que tiene más de un camino para la corriente circule, ¿verdad? Entonces, porque la corriente circule, empieza la fuente de voltaje, sigue este camino, sigue este camino, hasta llegar acá, acá la fuente, ¿verdad? Acá la corriente también, perdón, tiene dos líneas. Puede seguir hacia abajo y continúa acá, ¿verdad? Entonces, tiene más de dos caminos, ¿verdad? Entonces, llega al R1 y luego continúa al R2 y al R3. Entonces, acá podemos colocar una lámpara, colocamos acá más arribita un interruptor y si lo apagamos, lo desactivamos, la corriente sigue, sigue al otro y si colocamos otra lámpara acá, ¿verdad? Acá, este la vamos a tener encendida, esta de acá ya no. Por eso se llama circuito en paralelo. Muy bien. Luego vamos a la otra expectativa. Si se recuerdan que era uno, era una de las expectativas. Ya decíamos, elementos de un circuito, vamos a ver cuáles son los elementos. Bueno, el generador o fuente de voltaje, la batería, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Para mover las cargas eléctricas. Aquí tienen las cargas eléctricas, tanto positivas como negativas, ¿verdad? Entonces, el primero es el generador o batería. Luego tenemos un conductor de conexión, ¿verdad? Este nos va a permitir unir todos aquellos elementos de un circuito y estos son los cables o hilos. Nos permiten llegar hasta qué? Hasta el receptor de electrones. Que en este caso tenemos el receptor y la lámpara, ¿verdad? La lámpara que nos permite, ¿verdad? Transformar otros tipos de energía, ¿verdad? Como la energía luminosa. Muy bien. Entonces, acá viene, llega al receptor. Este es otro. Y luego tenemos los interruptores. Todos los conocemos, los utilizamos a diario, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Para cortamos los electrones o la corriente eléctrica y ya. Encendemos o apagamos focos o lámparas. Detienen o permiten el paso de la corriente eléctrica de forma manual. ¿Verdad? En la mañana decimos, enciéndamelo, apágueme el foco. Entonces, ahí utilizamos los interruptores. Muy bien. Entonces, todos conocemos los interruptores. Ahora vamos a las características de un circuito en serie. Bueno, vamos a ver otra de las expectativas que vamos a conocer. Las características de un circuito en serie. La A es por cada elemento circula la misma corriente eléctrica. Y significa corriente eléctrica, ¿verdad? Tenemos en cada elemento, ¿cuáles serán los elementos? Hablábamos de la fuente de voltaje, ¿verdad? Hablamos de los receptores, ¿verdad? Hablamos del cable de conducción. Y por cada uno de ellos, conduce la misma corriente eléctrica, ¿verdad? En el I es igual a corriente 1, corriente eléctrica 2, igual a corriente eléctrica 3. Entonces, el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, el voltaje va a ser igual a la suma de cada uno de los elementos. ¿Cuáles eran los elementos? Ya lo dijimos. La batería, la conducción, los cables, los receptores, las lámparas, ¿verdad? Muy bien, bueno. Eso va a ser igual, voltaje va a ser igual a voltaje 1, más voltaje 2, más voltaje 3. La resistencia equivalente a todas ellas es igual a la suma de cada resistencia. Así, bueno, tenemos una fórmula de la resistencia equivalente. Va a ser igual a la suma de R1, ¿verdad? Más R2, más R3. Estamos hablando de resistor 1, resistor 2 y resistor 3. El resistor 3, los receptores nos sirven para sacar otras líneas, ¿verdad? Para poder sacar otras líneas y convertirlo en circuito en paralelo. Muy bien. Entonces, características del circuito en paralelo. Las corrientes generadoras para la fuente es igual a la suma de la corriente que circula por cada resistencia. Es lo mismo. Resistencia es igual a resistencia 1, más resistencia 2, más resistencia 3. El voltaje de la fuente es igual a la tensión de cada una de las resistencias. El voltaje es igual a la tensión de voltaje 1, es igual a voltaje 2, igual a voltaje 3. Entonces, la resistencia equivalente es igual al inverso de la suma del inverso de cada resistencia. Si aquí está otra fórmula para el circuito en paralelo. Estamos hablando de la resistencia que es igual a 1 sobre, lo dividimos, 1 entre resistencia 1, ¿verdad? Entre 1 de resistencia 2, más 1 entre resistencia 3. Muy bien. Esa es la fórmula que vamos a emplear cuando tengamos ejercicios, ¿verdad? Ahorro de energía eléctrica. El ahorro de la energía eléctrica es de suma importancia para aprovechar los recursos energéticos. Ahorrar es lo mismo que disminuir el consumo de combustibles, fósiles en la generación de electricidad. Y así evitamos la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera, ¿verdad? Entonces, vamos a ahorrar energía. ¿De qué forma? Desconectando lo que no necesitamos, ¿verdad? Apagando los interruptores en el día, porque no lo necesitamos, ¿verdad? De esa forma estamos ahorrando energía. Las conclusiones, una. Un circuito en serie, la corriente que circula es la misma en todos sus elementos y al quitar uno de ellos, deja de funcionar. Muy bien. Cuando cortamos el interruptor, ya no pasa corriente eléctrica en el siguiente elemento. Un circuito, dos. Un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todos sus elementos. Y al quitar uno de ellos, siempre circula corriente por los demás. Bueno, teníamos el ejemplo, ¿verdad? De un circuito en paralelo, donde tiene diferentes resistores, donde sacamos corrientes, ¿verdad? Y cortamos uno de ellos que va hacia abajo y en los demás queda circulando corriente. Número tres, el ahorro de energía eléctrica es de suma importancia para aprovechar los recursos energéticos, ¿verdad? Vamos a hacer tareas, debemos de salirnos a hacerlo, ¿verdad? Utilizando la luz del sol, que es de manera natural y gratis. Y nos evita también, ¿verdad? Enfermarnos, como tener problemas de visión. Por eso vamos a utilizar y además de evitar gasto, ¿verdad? Cuidamos nuestra bolsa. La tarea, enlistamos los aparatos eléctricos que se utilizan cada día en el hogar, medimos el tiempo que están funcionando y proponemos medidas para ahorrar energía, reduciendo el uso de estos aparatos. Ahora vamos a observar qué aparatos tenemos en nuestra casa y si es de vital importancia mantenerlos conectados y si no, pues desconectamos. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Bendiciones.